Por la mañana se llevó a cabo en las instalaciones del C4 del municipio de Frontera un simulacro en materia de protección civil. El incidente fue la explosión de un tanque de gas estacionario. Bueno, y después de este incidente, pues se evacuaron a 35 y 40 personas que estaban en ese momento de servicio en la institución, de las cuales dos de ellas simulaban presentar lesiones. La información la dio a conocer Antonio Rodríguez, quien es el responsable de la corporación. Es un simulacro en materia de protección civil para cumplir las formalidades de la ley de protección civil en el Estado. Las instituciones y corporaciones deben de efectuar este tipo de simulacros con la finalidad de sobre todo capacitar al personal en materia de protección civil o en caso de desastres naturales o provocados, pues que sepan que hay unos lineamientos que atender. Son protocolos sencillos, son protocolos fáciles de entender, que cualquier ciudadano o servidor público debemos tener la capacidad de reaccionar de manera inmediata para proteger sobre todo nuestra vida y la de los demás, así como los posibles riesgos innecesarios en que podemos caer cuando hay un incidente de estas naturalezas. Afortunadamente son más que óptimos, dado que el tiempo de respuesta a tanto los grupos de auxilio como del mismo personal en evacuar se considera eficiente y rápido, porque no demoró más de dos o tres minutos completamente estar el edificio sin personas en su interior, que eso es algo que también es medible y sobre todo por los inspectores de protección civil. Son un total de 35 o 40 personas que estaban en servicio. Se hizo un simulacro de evacuación de dos personas lesionadas. El incidente se trató de una explosión de un tanque estacionario y que derivó en la rápida acción y evacuación del personal para evitar un riego. Se debe hacer cada año. Se había demorado un poco, dado la naturaleza de lo que ha acontecido en la región, ocupaciones de las mismas instituciones calificadoras de protección civil, sobre todo protección civil del Estado, por logística se hizo hasta esta fecha, pero debe ser un promedio cada año. En cuanto a los cursos, si son cada seis meses, a cada elemento o a cada servidor público se le incapacita en protección civil.